El jueves se conmemora el séptimo término solar llamado Lixia, que según el calendario tradicional chino que divide el año en 24 periodos solares, significa el comienzo del verano. Por lo tanto, en la cultura tradicional china, este día marca el comienzo del verano. Las gentes de diferentes áreas de China celebraron este festival con varias actividades para dar la bienvenida de Lixia. En la provincia oriental china de Chuejiang, los ciudadanos locales recolectaron huevos de pato, cocinaron arroz curdinoso y esculturas hechas con harina de arroz. Mientras tanto, en la provincia sur occidental de Chuejiang, las familias se reunieron para mantener una comida especial con varios tipos de habas en arroz.